...y aparecen las agresiones, esa noche ven saliendo de esta vez mientras sospechos son... Llamaos artistas, representantes, pasos, patoches, perdéis con reproches Cucha el camino que marca mi amor, grita y proclama que yo soy yo, 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 soy yo Las portadas posadas con estilo, enamorando todos los objetivos, apuntando a donde podréis llegar Las ignorancia, verte, 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 vengan Son no gasil, no paciará la sordida, no obstante No obstante tanto que podréis llegar, la ignorancia, verte, verte, verte Y a todos poderos a televisión Tú habéis logrado Regenerar Mi vocación Mi vocación Y a todos poderos a televisión No puedo dejar de mi sol de acorde tan poco a poco Se van haciendo fuertes las ideas, loco Cuando hay un nuevo día a día Sabes que no es enorme No hay que tener contra la patria La clara La primera discotecía No digo magia La primera discotecía No hay palabras necesarias No hay que tener contra la patria Deberían para dacharse Un rato que me tratan de un soporte Que me tiren por encima del hombro Hasta luego Y le voy a echar un rato Más de mi tiempo brilloso Te traigas y potas de todas Que me están desobrigando